Consciencias de una en un millón que debes ver, esta es una piedra partida en la mitad que se parece a un aguacate, un chico en clase se dio cuenta que su amigo se parecía a la versión de hecho humano y decidió tomarle una foto, una persona notó que en la frente de este animal parece su propio cráneo, la dueña de este cachorro notó que el pelaje de su oreja se parece a su propio autorretrato, alguien notó que en este pequeño bolsillo ubicado dentro de una carpa se parece al logo de Gmail, cosas que son más grandes de lo que queríamos, todos sabemos que los osos polares son animales muy grandes, pero me quedo sorprendido con esta imagen ya que nuestras dos manos en comparación con una sola pata del oso, vayan que en realidad es muy grande, así grande es una morza en comparación de una persona, la verdad me gustaría saber que estaba haciendo este hombre mientras esperaba que la morza volviera el agua, que miedo, sabías que la medusa, melena y ovón es la más grande del mundo, es impresionante, pero no me queda ganas de acercarme ni un poquito a tomarle una foto, yo pensaba que los lobos eran pequeños como un perro, pero al ver esta foto, de estos lobos sentados frente a un humano, me quedo asombrado que no son como pensaba, personas geniales que vincieron al sistema, esta pareja no quería pagar el postre por la que se le ingeniaron y decidieron hacer una propuesta de matrimonio y así se ganarían el postre gratis, cuando a este estudiante no se le permitió comer, en clase él se la ingenió y puso queso en su barra de pegamento vacío y así nadie se haría cuenta, después de ser expulsado de su partido favorito, este hombre no se quedaría con las ganas de verlo, así que alquiló una grúa para así poder observar desde lo más alto, el letrero de la derecha decía no estacionarse porque se llevará al vehículo y en el de la izquierda decía tienes que pagar 7 estaciones, así que este hombre se las ingenió para colocar su moto en el medio y así no tener consecuencia de las dos acciones,